Tú me enamoraste El mar de pesares que yo he de llorar, tú has de pagar El mar de pesares que yo he de sufrir por mi porvenir El mar de pesares que yo he de llorar, tú has de pagar Tú no sientes lo que siento Yo quiero tomar, yo quiero llorar, traigo un sentimiento Estoy decidida a cumplir mi vida que Dios me mandó Dios no se equivoca, que a nadie provoca, y así me tocó El grande pecado que llevas grabado en tu corazón Y haberme engañado, y haberme juzgado, tan grande traición Tú no sientes lo que siento Yo quiero tomar, yo quiero llorar, traigo un sentimiento Y haberme engañado, y haberme juzgado, tan grande traición